Y ahí siquiera me ponen los comentarios que estamos viendo. Si estuvieras prácticamente al lado de esa persona, ya lo van a ver. Están allá, que ni siquiera van a mi cámara, no puedo hacer eso. Amigos del YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Nos encontramos en la entrada del edificio Capitalinas después de un año de visita, porque estuve concretamente en el año 2022. ¿Cuándo lo preinauguraron? Es decir, que no había nada. Pues no había sillas como hay ahora, que lo vamos a ver ahora. No había infusiones, que también lo vamos a ver ahora, una cafetería, también bacano. Ya que después de un año ya lo tienen completamente renovado para los visitantes. En este caso como yo, que soy de Ecuador, así que venimos a visitarlo. Y vamos a subir hasta el punto más alto, que es la azotea de la edificio. Solo para contexto general, la entrada te incluye una infusión, es decir, un cafecito y un alfajor. Así que lo vamos a aprovechar en esta oportunidad. Solo para que tengan en mente, la entrada sale de 3 mil pesitos y eso te incluye. Bueno, si haces con reserva y si es que quieres pagar en efectivo, lo puedes hacer directamente acá. Sale de 3 mil 500 pesos, así que por la diferencia no está tan caro. No lo veo caro, está bastante bien. Lo que nos atrae es que podemos ver las sierras de Córdoba y toda la ciudad en general. Así que amigos, vamos a aprovecharlo en este día que está un poquito con viento. No sé si puede ver que se me está moviendo el pelo, pero bueno. También se me está moviendo el cable del micrófono, pero no importa. O sea, aprovechamos para traer dos drones, un drone chiquito como para hacer tomas internas, digamos, de cómo es la azotea. Que ya lo van a ver, tiene una sorpresita ahí que les voy a mencionar. Y también un 2 Pro, que es el más grande que tenemos para grabar todo el exterior del edificio de alrededores. Pero si quieren ver el adelanto, digamos, les voy a dejar una tarjetita acá arriba. Porque hace un año también grabé con el drone. Así que amigos, sin nada más que decir y con toda la experiencia por vivir, nos dirigimos hacia adentro. Bueno amigos, ya me puse la camperita porque si no estaba bastante frío y ya me estaba enfermando. Bueno, ya estamos a punto de ingresar. Así que vamos a ver cómo es esta experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos a punto de ingresar. Bueno amigos, tenemos casa llena. Pero lo más importante para ver es justamente esto. Por ahí tenemos la cañada. Hoy el día sí nos acompaña. El clima está impresionante. Ahora que lo noto hay muchos edificios. También lo que es interesante es que puedes subir en esta especie de grávita. A ver, podemos ver bien marcando. Mira, ahí tenemos tarjeta naranja. Y ahí siquiera me ponen los comentarios que estamos viendo. Otro de los barrios tradicionales de la ciudad. Con guía increíble. Son todas razas, vacas, no más de dos pisos. Lechitos, generalmente dos aguas o chivitas. Y con tejas. También es muy similar a la colonial, ¿sí? La redondita colorada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Por allá? Bien. Vamos a ver acá. Hay muchas cosas importantes sobre el color. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que había una sorpresita? Es eso. Tenemos arena de playa. Bueno, la voy a denominar así. Porque literalmente cuando caminas por acá te hace sentir como que si estuvieras en la playa. A ver cómo se siente. Sí, es justo como arena de playa. Tapiola. Bueno, vamos a ver qué estructuras encontramos por allí. Bueno, como podemos ver, observar y analizar. Es que no tenemos techo. Así que cuando te llueva vas a tener que usar un paraguas personal. Pero no, chido, chido. La guía siempre dando sus datos interesantes. Y podemos ver esta estructura. ¿Vos no quieres animar a hacer una barra? A ver si avanzas. ¿Y avanzas o avanzas? A ver. Con la mochila, verás que pesa. Vale. Bueno, Nicolás se va a animar a hacer una barra. A ver. Ah, primero se alcanza. Vamos a ver. Parece que no aguanta. No aguanta, ¿no? A ver. Bien, vamos. Bien, una. Interesante. Está pesada la mochila. Sí. Bueno, así tenemos el té. Ya reclamamos los afajos. Y tú sabías de durazno, digo. Yo pedí de durazno. Bueno, mi hermano pedí una gaseosa. Todo bien bacano. Y qué mejor que disfrutar de estas infusiones. Con estas increíbles vistas, ¿eh? Así que vamos a comer y en un momento vamos a ver si logramos volar el dron. Bueno, acá podemos ver a un Nicolás. Estresando el microscopio. Ya les voy a mostrar más o menos en cámara cómo realmente se ve eso. Porque es una locura. Lo acabo de probar hace poquito. Y literalmente se puede ver como si estuvieras prácticamente al lado de esa persona. Ya lo van a ver. Como pueden ver, este telescopio es tan potente que puede enfocar a las personas que están en el río. O sea, están en el río pasando la tarde bien bacano. ¿Eh? Están allá que ni siquiera, bueno, mi cámara no puede hacer eso. Bueno, ya estamos en la puesta de sol. Así que estamos a punto de observar este maravilloso evento meteorológico. Acá tenemos unas sesiones para sentarnos y disfrutar la tardecita que nos queda. Ya va muriendo. Así que, le recomiendo esta experiencia, la verdad. Por 3,500 pesos. Bueno, que si quieres la poner acá, ¿no? Si no, bueno, haces una reservita y por 3,000 pesos ya te ahorras esos 500 pesos para comprarte unos doritos. O sea, la verdad, impresionante, impresionante. Siempre vivo impactado. O sea, es la segunda vez que estoy acá. Pero siempre me impacta como la primera vez de estar aquí. Y así podemos contemplar una puesta más de sol. Anunciando un día, el cual termina. Reflejado se ve la modernidad. Porque ya están las luces. Así que damos paso a la luz artificial. La luz natural va muriendo este día. La luz total va muriendo este día. Si te lo buscamos a la luz artificial, la luz elder, la luz artificial. Si te 않는 una luz artificial. La luz muy llegada. Claeca y Sweet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.